Y Debbie es una de las personas, mujeres emprendedoras en Latinoamérica con más experiencia con este tipo de modelo de negocio así que todas las que estén ya vendiendo online o pensando en vender online o buscando formas de explotar todo lo que es la tecnología, internet para llegar a nuevos consumidores Debbie es una persona que sabe muchísimo sobre el tema y ella es mexicana a mí me encanta porque nos conocemos de otra vida nos conocimos cuando estuvimos juntas en el secundario imagínense hace cuánto tiempo que pasó esto y se convirtió en una gran emprendedora referente en México ella es fundadora y CEO de Canasta Rosa que ahora les va a contar más de qué se trata esta empresa y también fue cofundadora de Kiwi Limon que fue su primer emprendimiento también que llegó a grandes públicos muy grandes de personas ella también fue directora de Soldiers Field Angels que es un fondo de capital privado de alumnos de Harvard Business School ella hizo un MBA en Harvard y es parte del consejo, o sea, del board de grandes compañías como México como Kiwi Limon, Ambrosia y Pro Empleo además un dato que yo no tengo en tu bio Debbie a ver si me la ponen acá al lado porque no la veo ahí estás Debbie, listo, me encanta otro dato que no estaba en tu bio pero yo lo quiero decir es decir que también fuiste jueza del programa de televisión Shark Tank mirando emprendimientos y viendo si esos emprendimientos valía la pena invertir dinero en esas ideas que me parece genial también porque tenés mucha experiencia analizando del otro lado estas ideas y estos grandes sueños de otros emprendedores así que hoy vamos a escuchar tu historia que me parece súper inspiradora y bueno, estoy muy contenta de que acá todas las ladies de la comunidad puedan conocerte así que bienvenida Marina, muchísimas gracias por la invitación buenos días a todos como decía aquí ya no es tan temprano pero me encantó poderme conectar antes a escuchar la plática previa de verdad me recordó a muchos momentos de mis diferentes negocios porque ahorita les voy a platicar desde afuera es muy fácil ver y decir ah, hizo un marketplace, hizo un e-commerce y ya cuando te metes a entender el negocio adentro un poco lo que comentaban los negocios luego son muchos modelos de negocio o durante la vida de tu negocio muchas veces tienes que adaptar a otros modelos de negocio para poder seguir creciendo lo que estás haciendo bueno, entonces déjenles voy a compartir mi pantalla aquí estamos ¿lo ven bien? a ver ahí si aparece ahí está súper bueno, entonces voy a complementar un poco la presentación de Marina yo soy Débora Dana soy emprendedora soy inversionista también soy esposa y soy mamá de cuatro niños creo que al final toda mi experiencia tanto educativa como laboral ha hecho la persona que soy yo y que les voy a platicar un poco varias anécdotas historias ya en la realidad ¿no? de estos diferentes conceptos que habían estado viendo en la presentación previa estudié una maestría en mercadotecnia aquí en México luego me fui a hacer la maestría a Harvard Business School en mi familia hacen la broma que soy como la de Legally Blonde porque la realidad es que apliqué porque mi novio se fue a Harvard Business School viendo hacia atrás pues fue una de las mejores decisiones que hice en ese momento me formé en marketing entonces trabajé en empresas como Procter & Gamble también Johnson & Johnson en Interlingua que son escuelas de inglés que ese fue un momento importante porque ahí me di cuenta de la gran oportunidad que había para negocios en español por tanta gente que no habla inglés no solo en México en toda Latinoamérica y así nació mi primer emprendimiento que se llama Kiwi Limón Kiwi Limón hoy es la red social número uno de cocina en español y ese fue nuestro sueño cuando lo creamos en 2009 fue mi ensayo de aplicación a la maestría que yo quería hacer un medio que le hablara a la mujer una vertical que le hablara al segmento de la mujer luego tengo otro emprendimiento que se llama Canasta Rosa corta les voy a platicar mucho más a detalle de eso y dentro de Canasta ya lanzamos otros productos y el más grande hoy se llama My Store y tengo mi ángulo de inversionista justo dirigí un fondo casi tres años que se llama Sudersfield Angels y la temporada pasada fui inversionista invitada en el programa de Shark Tank México y también me abrió mucho la mente mucho más allá de lo que tal vez los fondos están acostumbrados a ver siento que es un perfil muy 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 pequeño en Shark Tank hay de todo entonces me abrió las puertas a poder ser inversionista de muchos más proyectos no sólo esos proyectos que llegan a buscar series A ¿no? de fondos de capital privado entonces ese es un poquito quien soy yo y les quiero platicar un par de anécdotas que van muy de la mano de estos diferentes modelos de negocio y cómo ustedes pueden pensar en sus negocios hoy ¿no? y en lo que viene ya el futuro creo que algo que sucedió es que hubo mucho cambio durante los últimos años por todo lo que ha sucedido del planeta nos estamos dando cuenta que este año no va a ser diferente va a seguir habiendo muchos cambios muchos retos y cómo nos vamos adaptando a eso y cómo vamos cambiando creo que es clave para sobrevivir y clave para pues tener un negocio que el día de mañana sea el negocio exitoso el negocio que salió adelante a pesar de o que supo tomar las oportunidades que se le presentaron entonces cómo empezó mi primer negocio cómo empezó Kiwi Limón si se dan cuenta del lado izquierdo a tu lado yo hice esa revista entonces era mi proyecto en Procter & Gamble yo llevaba los medios que hacía Procter & Gamble entonces Procter & Gamble dijo no hay medios que le hablen a la mujer en español y era una realidad entonces ¿por qué no hacemos una página web de una revista donde le creamos contenido de mucho valor a las mujeres y ahí ponemos nuestras marcas en vez de pagarle a una página web la publicidad pues hagámosla nosotros porque nadie más la está haciendo entonces durante año y medio que estuve trabajando ahí yo llevaba esta revista y esta página web en esas épocas tener una página web no era común el equipo de tecnología de marketing éramos tres personas yo era una de las tres y estábamos innovando nadie sabía mucho de las páginas de muchas de estos KPIs o métricas que tienes que conocer para ese modelo de negocio lo que sí sabíamos es que teníamos mucha audiencia al final faltaba esto entonces lo agarró rápidamente Google lo agarró rápidamente las redes bueno había muy pocas redes en esas épocas apenas estaba empezando Facebook pero teníamos muy buena audiencia y no teníamos que pagar la publicidad porque era un producto interno de Procter & Gamble entonces me voy a la maestría y justo escribo mi ensayo para entrar a la maestría diciendo que mi sueño sería crear un grupo de medios que le hablen a la mujer ese verano hice mi internship en un grupo de medios mexicano muy grande que lo compró Time Warner Time Inc y le propuse esa tesis le dije mira o sea ve todos los medios que tienes digitales y ninguno le habla a la mujer hay que lanzar estos medios hay una audiencia muy grande no solo eso es la audiencia en la que más se gasta en publicidad o sea si ves todo lo que se gasta en publicidad de las marcas el mayor porcentaje está orientado a la mujer ¿no? que compra todo o es la compradora principal de la casa y me dijeron que no me dijeron que no veían la visión no veían el tamaño y que no no era foco para la empresa esta es una empresa número uno de medios digitales y revistas aquí en México entonces dije bueno voy a tomar un trabajo para poder seguir teniendo un ingreso pero yo quiero hacer mi sueño y así empecé a crear Kiwi Limón y creo que Kiwi Limón que es mi caso uno les voy a decir desde que empezó sabíamos que el modelo de negocio iba a ser publicidad también luego exploramos otros entonces por eso me dio mucho gusto la plática previa por ejemplo exploramos el de affiliates dijimos si ya tenemos un sitio de recetas con muchísimo tráfico ¿qué pasa si lo conectamos con Walmart? y Walmart nos paga por cada producto que se compra gracias a nuestras recetas y si lo hicimos fue un proyecto muy padre todas las recetas las conectábamos y podías ir a la lista del súper con Walmart entonces ahí diversificamos un poco pero siempre supimos que el mayor porcentaje de los ingresos de esta empresa iban a ser publicidad porque al final las recetas traen muchísimo tráfico y si conviertes todo ese tráfico en rich para cualquier marca que quiere vender cualquier producto puedes llegar a ganar mucho mucho dinero la historia de Kiwi fue muy noble creció mucho empezamos a hacer videos en redes sociales cuando empezó ese auge eso nos dio mucho más crecimiento y al día de hoy es una empresa pues líder en su categoría muy estable tiene ganancias creo que fue un caso muy by the book y fue mi primera experiencia yo digo que fue mi escuela como emprendedor entonces llevo un momento en Kiwi Limón donde yo era CEO ya estábamos en números negros que para mí era un reto personal yo quería que mi negocio ya fuera rentable por sí solo llegamos ahí y en ese momento yo decidí tomarme un año de maternidad trajimos a un nuevo CEO a la empresa y cuando iba a regresar a Kiwi Limón dije no necesito un nuevo reto profesional y yo con Kiwi viví lo que era buscar capital o sea viví fui a buscar funding para crecer mi negocio y fue muy muy difícil o sea cuando yo busqué capital no había fondos nadie nadie invertía en empresas de tecnología en México ni en Latam bueno Argentina creo que era uno y Brasil eran excepciones pero en México para nada y menos que la CEO fuera mujer o sea éramos como de verdad el bicho raro y si logramos conseguir capital pero bajo términos muy agresivos o sea hoy en día esos términos no se ven ni de broma en ningún term sheet en ninguna inversión de de inversionistas y se abrió esta posición de liderar el fondo de alumna y de Harvard yo era socia o sea yo era inversionista y cuando se abrió la posición de manejarlo dije qué buena oportunidad y aquí entré a otro mundo totalmente otro modelo de negocio del cual luego mucha gente no habla la gente cree bueno los fondos pues ellos son los que tienen el dinero ese es su modelo de negocio y no o sea el fondo su modelo de negocio es que ellos invierten dinero en las empresas y tienen que tener un retorno positivo lo tienen que poder sacar de alguna manera para regresarse a los inversionistas y se espera cierto tipo de retorno dependiendo del fondo ¿no? nuestro fondo esperábamos tener un mínimo de un 3x entonces cualquier persona que metía 100 pesos sabía que en la vida del fondo iban a ser 7 años luego se iban a regresar 300 pesos y así como nosotros el fondo Harvard empezaron a salir muchos fondos porque el gobierno de México empezó a dar muchos incentivos para que nazcan los fondos y les puse esta tabla para que vean un poco yo entré a este mundo de los fondos en el 2015 y miren el cambio que empezó a suceder fue toda esta inversión que metió el gobierno todos los emprendedores empezaron a venir a México porque se empezó a pasar la voz que en México había fondos que sí tenían dinero que sí querían invertir y empezaron a ver muchas inversiones y toda esta etapa 2015-2018 es lo que yo digo que fue el semillero muchas de las inversiones que en los últimos dos años han sido casos de éxito que se han comprado esas empresas casos de éxito que ya están recibiendo inversiones de bancos como SoftBank se semillaron en estos primeros años entonces fue una etapa muy interesante yo he aprendido un modelo de negocio totalmente diferente y ¿qué pasó? entendí la empatía de que está buscando el inversionista en el emprendedor y me di cuenta que yo podía ayudar a muchos emprendedores pasándoles esa empatía y explicándoles ¿no? ¿por qué tu modelo de negocio le tiene que enseñar al inversionista que vas a crecer 10x? porque de eso depende que el inversionista pueda cumplir su modelo de negocio y regresarle el dinero a sus inversionistas y su retorno prometido entonces cuando ya entendemos toda esa cadena de valor queda mucho más claro cuál es el impacto que tiene que tener cada negocio en el cual invierte un fondo y por ende pues cómo buscan esa inversión entonces estos años me dieron muchísimo conocimiento un poquito lo que comentaba Marina pero el ver tantos diferentes negocios y entender el modelo de negocio de cada uno de ellos también me amplió mucho la visión y lo que también sucedió es que empecé a mentorear a muchas mujeres emprendedoras porque había pocas personas en los fondos que fueran mujeres y me empecé a dar cuenta que todas estas mujeres tenían productos increíbles o sea fuera de serie pero les faltaban los números les faltaban las ventas para conseguir la inversión y ahí nació la idea de mi siguiente emprendimiento entonces todos los emprendedores con los que trabajé en el fondo fueron la inspiración para crear un marketplace que se llama canasta rosa que buscábamos con este nuevo proyecto justo que todos estos productos de calidad superior artesanales hechos por mujeres emprendedoras tuvieran un espacio en donde la gente los pudiera encontrar donde la gente tuviera confianza para comprarlos y por eso escogimos hacer un marketplace ahorita hablamos de modelos de negocio dentro de internet cuando alguien quiere vender en internet hay tres diferentes modelos de negocio principales entonces uno es lo que se llama un SaaS que es software as a service en donde usas un software para crear tu página web y ahí es por ejemplo si tú dices bueno voy a entrar a Shopify y con eso voy a crear mi página web y voy a vender en línea hasta sus anuncios otra manera de vender es por medio de los marketplaces en donde ¿por qué la gente escoge un marketplace? porque el marketplace invierte muchísimo dinero en traer a compradores entonces tú el día que abres tu tienda en el marketplace o subes tu producto ya hay compradores buscando y ya te pueden ver no tienes que hacer nada más no tienes que invertir en publicidad puedes solo entrar a un marketplace y si tu producto es bueno y está siendo buscado vas a vender también te solucionan muchas otras cosas ¿no? como envíos pagos seguridad fraude etcétera pero tiene muchas ventajas para quienes muy difíciles para el que está haciendo el marketplace y ahorita les voy a platicar eso y la tercera son estos e-commerce stores que son marcas que tenían ya tiendas allá afuera por ejemplo Walmart y dijo bueno ya voy a lanzar mi e-commerce y si tú quieres vender en un e-commerce le tienes que vender a Walmart y Walmart va a vender tu producto en el e-commerce entonces ahí ya es otro tipo de modelo ¿no? entonces nosotros escogimos hacer un marketplace porque nos dimos cuenta que si queríamos lograr nuestra misión que es que estos emprendedores pudieran vender en línea íbamos a tener que crear tanto la demanda como la oferta y también regreso a la plática previa porque me encantó el comentario de que haces muchas cosas que no son escalables el ejemplo de Airbnb que iba y tomaba las fotos 100% o sea la cantidad de cosas no escalables que tuvimos que hacer nosotros para echar a andar este marketplace fueron infinitas y la más obvia es que nosotros le tuvimos que subir la tienda a las primeras 100 emprendedoras con fotos increíbles ayudándoles a escribir su historia su descripción porque estos emprendedores por más que tenían productos muy padres no sabían cómo vender en línea no sabían cómo tener fotos para vender en línea no sabían cómo poner la descripción cómo poner el precio entonces de verdad las primeras 100 tiendas de canasta lo tuvimos que hacer mano a mano con ellas y eso echó a andar lo que se llama en los marketplaces se llama el flywheel si se imagina nació una llanta al principio la tienes que empujar una vez que ya empieza a agarrar vuelo ya se sigue sola y hasta se va haciendo más grande pero al principio le tienes que meter algún tipo de energía para que empiece a salir entonces nosotros decidimos empezar con el marketplace se llama canasta rosa lo posicionamos como el marketplace número uno de emprendedores mexicanos nació inspirado en mujeres y por eso es rosa pero una vez que lanzamos nos dimos cuenta que había mucha gente que necesitaba este tipo de de plataforma porque es una plataforma mucho más fácil para vender que otros marketplaces lo hicimos más fácil que un amazon con mercado libre para que el pequeño emprendedor si pudiera vender aquí entonces abrimos la tesis y dijimos vamos a todos los emprendedores mexicanos a los pequeños no tiene que ser solo las mujeres y fuimos creando todas las herramientas que necesitaban para vender el dinero qué pasó entonces llegó la pandemia y fueron subidas y bajadas como nunca antes visto o sea creo que si yo les compartiera el nivel de estrés que he tenido en los últimos dos años fue altísimo y la gente muchas veces pregunta y dice cómo si los negocios digitales son los que crecieron deberías estar muy contentas muy felices claro estábamos contentos pero de un día para el otro tenías que pasar de vender 5 a vender 5 millones y nadie tiene esa capacidad de hacer ese cambio de un día para el otro menos un marketplace que es responsable de la operación de la logística etc entonces con todos estos subes y bajes también hubo muchos cambios en el gobierno y tuvimos que repensar totalmente nuestro modelo de negocio de un día para el otro cambiaron las reglas fiscales del país y de repente nuestro marketplace se volvió una plataforma en donde le teníamos que quitar a veces hasta el 50% a los emprendedores para pagarle ese dinero de impuesto al gobierno y se volvió prohibitivo y esa ley a quien más afectó fue a canasta porque nosotros somos el marketplace de los pequeños emprendedores que muchos de ellos todavía no se habían formalizado entonces llegó y hubo un cambio en el ecosistema y cuando hay un cambio así tienes dos opciones una es decir no yo voy a seguir como estoy yo creo en lo que construí me encanta me va muy bien hoy vendo muchísimo dinero y seguro la gente se va a adaptar o puedes escuchar allá afuera entender lo que está pasando y decir ok si no me reinvento si no cambio mis ventas van a empezar a bajar y mi negocio no va a funcionar entonces tomamos la decisión consciente de empezar a lanzar otros productos que no tuvieran esta afectación fiscal para el emprendedor y así fue como nos reinventamos esto ya fue hace más de fue hace como un año que se tomó esa decisión y lanzamos un producto nuevo que se llama My Store el cual le permite al emprendedor crear un catálogo digital que es lo que yo les decía que es un SaaS un software entonces nosotros les damos la herramienta al software al emprendedor para que creen su página web o su catálogo digital y la pueden conectar a muchos canales su catálogo digital lo pueden conectar a Canasta Rosa a Amazon a Rappi a muchos canales de venta en línea porque nosotros siempre hemos creído que si la gente hace una página web o un catálogo digital y no lo conecta a lugares en donde hay muchos compradores en donde ya está gastando la marca en traer a compradores va a ser muy difícil que crezca siempre ha sido nuestra hipótesis y la hemos ido validando en como hemos crecido muchos emprendedores cuando se puso en moda hacer sus páginas web hacían su página web y decían ¿por qué no vendo? ya está mi página arriba ¿no? y es que para vender tienes que traer clientes tienes que gastar mucho dinero en marketing tienes que entender una ecuación súper importante que es ¿cuánto te cuesta un nuevo cliente? y luego ¿cuánto te va a dar de regreso ese cliente? tiene que ser más lo que te da de regreso que lo que te costó traerlo todo esto lo hacen los marketplaces entonces para nosotros el pequeño emprendedor puede empezar mucho mejor si se conecta a estos marketplaces que están haciendo eso aunque pague una comisión más alta entonces MyStore además de ayudarte a crear tu página web o catálogo digital te conecta a muchos lugares donde hay compradores y así lanzamos un nuevo producto con un nuevo modelo de negocio para poder reinventar a la empresa aquí está entonces ¿cómo gana dinero Canasta Rosa? ¿no? al final lo que les comentaba la gente allá afuera dice pues Canasta Rosa es un marketplace seguro se lleva un porcentaje de las ventas una comisión y ese es un modelo de negocio y por eso les puse esta imagen aquí para retarlas para que se den cuenta de cómo muchas veces nuestro modelo de negocio detrás acaba siendo varios o acaba siendo más complejo o diferente a lo que inicialmente pensamos el ingreso más importante de la empresa es publicidad o sea que pueden ver este es un producto de Nestlé que se vende aquí en México Nestlé es uno de nuestros clientes y nosotros hacemos todo tipo de productos de publicidad para las marcas para que puedan trabajar con nuestros buyers y con nuestros sellers es una plataforma que tiene muchísimo engagement entonces la diferencia de Canasta y por qué hemos logrado vender mucha publicidad es que tanto compradoras como vendedoras en Canasta Rosa aman la plataforma están muy conectadas con ella y el nivel de engagement o sea de de que tanto interactúan con nosotros es muy alto entonces nuestro modelo de negocio más importante es publicidad hacemos todo tipo como les decía concursos temas de engagement temas de reach de alcance entonces también tenemos un alcance muy grande gracias a todo lo que hacemos también en redes y ese es el ingreso principal que tiene el negocio si ustedes me hubieran preguntado eso cuando empezó Canasta en la vida les hubiera dicho y por eso les digo que Kiwi Limón fue un caso de un emprendimiento de libro hicimos todo by the book todo fue pasando como creíamos el modelo de negocio nunca cambió Canasta no o sea Canasta ha sido cambio tras cambio tras cambio le tocó la pandemia le tocó los cambios fiscales en el país le ha tocado todo y nos ha tocado vivir que tienes que reinventarte y tienes que pensar hacia adelante cómo vas a ir moviendo las diferentes cosas para poder seguir creciendo nuestro segundo modelo ese es gracias a MyStore entonces gracias a MyStore ahora también tenemos un modelo de suscripción en donde el emprendedor puede escoger tres tipos de suscripción tenemos una que es gratuita y tenemos dos que tienen costo y depende de eso qué herramientas tiene su tienda a qué marketplace se puede conectar etc ese es un revenue también muy noble porque y se platicaba un poquito en la plática de antes cuando tienes un modelo de suscripción la gente se suscribe ya sabes que vas a tener un ingreso cada mes bastante estable al menos que se salga que se llama churn y tienes que cuidar mucho el churn pero la mayoría de la gente que se meta tu suscripción si la gente que se sale es muy baja tu churn es bajo es un ingreso muy noble porque sabes que a futuro ahí está ya está medio comprometido y solo tienes que ir trayendo a más personas a estas suscripciones otra cosa muy noble de suscripciones es que el costo de una suscripción es casi nulo entonces si tú haces una plataforma o haces cualquier producto por ejemplo si tú les voy a dar algo súper aterrizado o sea si alguien vende pasteles tienes dos opciones puedes vender pasteles cuando alguien quiere un pastel entra y lo compra o puedes vender una suscripción por ejemplo a las empresas a que una vez al mes les lleven tres pasteles para todos los cumpleaños de la oficina ya no lo tienes que volver a vender ya quedó y ahí solo tienes que ir revisando métricas de por ejemplo churn que la gente no se salga el crecimiento de suscripciones pero si es un modelo la verdad muy noble y el tercero que es el que la gente conoce el más común es el porcentaje de la venta que hoy si alguien vende con nosotros en su tienda en línea cobramos el 2% que es como el standard si alguien vende en el marketplace de canasta rosa por ejemplo cobramos el 13.5% más los impuestos que les tenemos que retener y el porcentaje de la venta cuando es en su tienda pues no hay fraude no hay pasarelas de pago entonces también es un ingreso bastante más noble entonces les voy a platicar y esta es una parte que siempre meto en todas mis presentaciones porque la gente muchas veces me pregunta ¿a qué atribuyo diferentes elementos de mi vida? de que he querido emprender varias veces o que me siento contenta con mi balance profesional personal al manejo del estrés porque les platiqué o sea les acabo de platicar haber vivido esta transformación no fue fácil fue estresante y cómo mantengo esa felicidad esa cordura y si algo les quiero dejar a ustedes cuando estén pensando en cómo arman su negocio a futuro cómo lo van construyendo esto entonces me encanta poner esta foto porque creo que antes y lo llamo antes porque cada vez la gente está más consciente la gente veía el éxito y pensaba en tener un yate tener un coche deportivo o algún producto de lujo muy muy caro y yo tomé una clase en la maestría que si alguien me preguntara cuál fue la mejor clase que tomaste en Harvard fue esta de Howard Stevenson y era una clase que se llamaba Building a Business in the Context of a Life entonces construyendo un negocio en el contexto de la vida y él no se explicaba las bases que yo creo que hoy son Mindfulness en sus épocas no estaba de moda esa palabra él tenía todo su framework que les voy a compartir hoy veo hacia atrás y digo qué chistoso esas eran las bases de lo que hoy la gente llama Mindfulness y que tanta gente le dedica tanto tiempo para ser feliz pero al final lo que hizo este maestro es que entrevistó a muchísimas personas de todo tipo a billonarios súper exitosos al CEO de la transnacional a una mamá con cinco hijos a la señora que le limpiaba su casa o sea de verdad hizo como un espectro muy completo de entrevistas de gente ya mayor para entender qué tan felices estaban qué tan exitosos se sentían y entendió que en la vida va mucho más allá solo de los logros profesionales o económicos y les digo esto porque creo que al final cuando estamos decidiendo el negocio que queremos tener hay que entender un poco cómo impacta esto porque mucho el éxito de un negocio es el o sea el éxito o la felicidad del que está liderando ese negocio y lo he visto o sea negocios que muchas veces ya paran o ya no funcionaron es porque el emprendedor renunció o gave up pero cuando estás feliz por más que tengas momentos difíciles sigues adelante porque te encanta tu trabajo ¿no? entonces lo que encontró es que hay cuatro diferentes ejes que afectan esto uno sí son los logros que eso los logros del trabajo son los más comunes ¿no? se comparan con otras personas entonces el logro es muy de comparar eso es importante entenderlo porque tal vez voy a enseñar el ejemplo dos es el legado entonces ¿qué le voy a dejar al mundo a mi familia cuando yo ya no esté? tres es el significado ¿cuál es el significado de lo que estoy haciendo? y este por ejemplo creo que en los últimos años estamos viendo a la gente a los jóvenes que cada vez le importa más y por último la felicidad ¿no? sentimientos que te hacen felices en el momento y ahorita vamos a ver el ejemplo entonces les voy a enseñar un ejemplo de cada uno y les voy a dejar un trabajo una tarea para que hagan cuando piensen un poco a futuro cómo quieren seguir creciendo desarrollando sus negocios entonces felicidad estos son dos ejemplos de felicidad ¿no? comernos un postre en ese momento te da felicidad el azúcar el gusto ¿no? es un momento que te estás consintiendo ahí ven a ese niño abrazando a un perrito a un puppy ¿no? es un momento de felicidad es apapacho entonces en la vida hay que tener momentos de felicidad en el momento no todo tiene que ser a futuro no todo tiene que ser también hay que darnos estos momentos cada día de felicidad del momento luego están los logros entonces aquí un ejemplo de un logro por ejemplo es una carrera de bicicleta en donde tú quieres llegar en cierto lugar puede que el logro sea contra ti ¿no? quieres solo terminar la carrera porque nunca la has terminado y ahí estás compitiendo contra ti mismo o puede ser un logro contra las otras personas de la carrera quieres quedar en primer lugar otro logro muy común es cerrar una venta entonces a todos los que vendemos que siento que cualquier emprendedor vende no hay nada más increíble que el momento en el que estás cerrando una venta ¿no? que te dicen que sí legado entonces creo que un legado que la gente conoce muy muy bien es tener hijos ¿no? porque al final tú te vas de este planeta los niños se quedan entonces estás dejando algo en el mundo y cómo crías a estos niños para que ellos el día de mañana sean buenas personas mejor en el planeta etcétera o legado es hacer algo que impacte al planeta y que la gente te recuerde ¿no? o sea que hay una estatua de ti cuando ya no estés aquí probablemente hiciste algo que impactó mucho al mundo y significado ¿no? aquí pueden ver a estas personas que se están voluntariando se ve que están dando comida y agua o las personas de abajo que están plantando entonces el significado de lo que hacemos eso también impacta cómo juntamos todo y sentimos que somos personas exitosas ¿no? entonces el trabajo que les voy a dejar a ustedes es que piensen hoy diferentes momentos importantes de su vida y pónganlos en cada uno de estos cuatro ejes entonces piensen a ver acabo de cerrar una ronda de inversión de mi empresa ¿este en cuál va? ¿no? yo creo que va en logro también va en felicidad porque fue un momento que me hizo muy feliz que lo cerré pero piensen un poquito momentos importantes de los últimos años dos años y pónganlos acá y esto los va a obligar a que se den cuenta si hay alguno de estos que está vacío o alguno que está muy lleno ¿no? tal vez todo se está yendo hacia logros o todo se está yendo hacia significado y piensen si están ok con eso porque al final a veces sí tomamos esa decisión o sea hay gente que decidió que toda su vida iba a ser sobre significado y la dedicó a significado y estaba ok con esa decisión pero tense cuenta si estas decisiones los hacen felices o las hacen felices hoy como están y cuando piensen en su negocio a futuro piensen cómo les gustaría que se viera esto y moldéenlo hacia allá ¿y por qué les doy esa recomendación? porque puede ser que ustedes van a ser personas mucho más completas si además no solo se enfocan en el crecimiento del negocio pero además se enfocan en momentos de felicidad además se enfocan en momentos de significado y esto también se va a impactar mucho en la cultura que estén construyendo en sus negocios en la gente que luego vaya a trabajar con ustedes en Cárdenas Tarrosa por ejemplo nosotros nos fijamos en que todas las personas que se unen a la empresa tenemos una entrevista de cultura les importe significado porque al final por eso estamos haciendo mucho lo que hacemos en Canasta es un camino más difícil que el de otros caminos pero sabemos que tiene muchísimo significado entonces cuando ustedes entienden esto mejor también logran crear una mejor cultura en su empresa y logran dirigir la empresa que están creando el modelo de negocio hacia esto al futuro y están en sincronía con ustedes entonces ya con eso las dejo con un último tip que siempre doy porque me lo preguntaron en una entrevista financiera yo creo que hace tres, cuatro años y digo cien por ciento alguien me tenía que haber dicho esto toda la vida y si les puedo dejar un aprendizaje es siempre ahorren ahorren dinero ahorren felicidad y momentos buenos agarren energía porque también lo que te lleva en los momentos difíciles es tener ese ahorro y con eso terminamos muchas gracias gracias Debbie bueno me encantó escuchar tu historia la conocía pero no con tanto detalle y me encantó ver esto de cómo te tuviste que adaptar a lo largo del tiempo y sobre todo con la pandemia que creo que el 99% de las emprendedoras se tuvo que adaptar en estos últimos dos años fueron realmente difíciles con muchos desafíos y qué bueno que encontraron también la vuelta para que el negocio siga creciendo y no se quedaron trabadas en como bueno esto no funciona entonces cierro todo o sea siempre hay caminos y qué bueno que lo pudieron encontrar y seguir adelante y bueno y tu historia me parece súper inspiradora estábamos viendo ahí los comentarios de las chicas diciendo wow o sea que increíble todo lo que lográs también muchas chicas que están iniciando su camino emprendedor entonces tal vez como de repente aprendiendo muchas cosas de las que contaste hoy que no sabían como de repente como wow a ver podemos pensar negocios en grande podemos salir a buscar inversión podemos como de repente darnos cuenta que nuestras ideas pueden ser mucho más grandes de las que nosotras realmente en un principio pensábamos y me encanta escucharte porque es una apertura a pensar de otra forma eso y decir tal vez existe esa posibilidad para mí y antes no me la había planteado y me parece que cerrar con esa idea es espectacular vamos a seguir el día hoy además día de la mujer super pensando en grande y como motivadas a ver de qué formas podemos mejorar nuestros negocios así que te super agradezco Debbie por este espacio por habernos compartido tu historia si quieren conocer más de Debbie pueden seguirla en sus redes sociales tu Instagram es Deboradanaoficial ¿no? sí perfecto bueno entonces para todos los que quieran seguir un poco más la historia de Débora pueden hacerlo ahí y en otras redes sociales donde las pueden buscar así que bueno gracias Debbie te despido vamos a ver Gracias por ver el video.